Música Para el caso del numeral 5 vamos a factorizar los polinomios Acá hay una factorización tras otra Fíjate que 4 y 100 tiene factor común El factor común es 4 Y la letra en común xy Al dividir 4x cubo y entre 4xy nos va a dar x al cuadrado Menos 100 entre 4 En este caso sería 25 x y x elimina y cubo entre y y al cuadrado Y acá tengo una factorización Si gusta de una sola vez 4xy La raíz cuadrada de x al cuadrado es x Es diferencia de cuadrados perfectos Y la raíz cuadrada de 25y al cuadrado es 5y Entonces nos quedaría de esta forma la factorización Veamos acá Los tres tienen quinta factor común 5 y la letra m 5m cubo entre 5m nos va a dar m al cuadrado 15 entre 5 3m menos Menos acá sería Menos entre más me va a dar menos 350 entre 5 Veamos acá sería m y m se van a eliminar 35 35 7 70 Entonces ahora vamos a factorizar Podemos ya de una sola vez Fíjate bien Es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c Más Más por menos da menos Acá Dos números que multiplicados me den 70 Menos 70 Y restados me den 3 Entonces Veamos Sería 10 y 7 10 por 7 es 70 Menos 70 Y 10 menos 7 es 3 Factor común En este caso para el literal c Vemos que es Los tres tienen tercera La letra en común es a y b El menor exponente a y b 75 entre 3 nos da 25 A cubo entre a es al cuadrado Y b con b se elimina Menos 60 entre 3 20 A b Al dividir esto en 3 Más 2 entre 3 es 4 A ya se elimina y me quedo b al cuadrado Acá Tengo un trinomio cuadrado perfecto Fíjate 3 a b La raíz cuadrada de esto sería 5a Menos la raíz cuadrada del segundo 2b Al cuadrado 2 por 5 es 10 Por 2 son 20 Acá está 20 a b Ahí está la factorización Vamos con el caso de literal d Y en este momento El factor sería Menos 6 Al sacar mcd De los tres términos Dividimos Menos 96a Pero nos falta la letra La letra sería X Y Y Con el menor exponente Ahora Vamos a dividir Sería en este caso 96 entre 6 Si dividimos Nos da 16 X Al cuadrado Y con y El mínimo Menos 144 Menos entre menos Da más 144 Si yo lo divido Entre 6 Nos va a dar 24 24xy Y Y 54 Más 54 54 54 entre 6 9 X y X Se elimina Y el cuadrado Entre y Y cuadrado Tengo acá Otro trinomio cuadrado Perfecto La raíz cuadrada de 16 Es 4 Y la raíz cuadrada de 9 Es 3 Entonces Esto elevado Al cuadrado Factor común Sería 4 La letra X Y Con su menor exponente 4xy Q Entre 4xy Sería Y cuadrado 26 entre 4 Veamos acá Acá tiene que ser 2 2 Solo es 2 No es 4 Ok Entonces sería 2 26 entre 2 13 Y Más 21 X Y Solo 21 Sería Ahora Factorizo 2xy Veamos acá Puedo Factorizar Podemos aplicar Acá Método Tijera Si Y una sola vez Al aplicar El método Tijera Nos quedaría Y Y Menos 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 por más Da Acá sería 2 Menos por más Da Me Menos 3 Factor de 2y Menos 7 Si tú lo usas Como tijera Ahora En este caso Tengo Todos Tienen décima La letra A Tienen todos La letra B No tienen todos Solo es A Nada más 60 entre 10 6 A M Menos 8 A M Si Más 30 entre 10 3 BM Menos 4 BM Entonces Por parejas Podemos sacar El factor común Me quedaría 10 A Acá sería En este caso Veamos Factorizamos 6 Y 8 Tienen Tienen mitad Los dos Factor común 2A 6 AM Entre 2 A 3 M 8 Entre 2 4 N Acá el factor común Solamente Es la letra B Entonces sería 3M Menos 4N Ya Entonces ya podemos Factorizar 10A Factor de 3M Menos 4N Factor de 2A Más B Y ahí terminamos Para el caso 6 Factoriza los siguientes Polinomios Fíjate bien Son casos Especiales Ya que No tenemos Sin desarrollar Los productos Bueno Vamos a Iniciar En esta oportunidad Con el primer caso Fíjate El primer caso Es como una diferencia De cuadrados perfectos La raíz cuadrada De todo esto Es 5X Menos 2Y Más 9 Más 9 Menos La raíz cuadrada De todo esto Sería X Menos 8 Ya La raíz cuadrada Entonces Sería 5X Menos 2Y Más 9 Menos X Más 8 Y el otro Sería 5X Menos 2Y Más 9 Más X Menos 8 Ahora Acá tenemos que aplicar Semejante 5X Menos X 4X Menos 2Y 9 Más 8 Serían 17 Y acá Sería 6X Menos 2Y Más 1 Y ahí Terminamos La factorización Acá sería Un trinomio cuadrado Perfecto Donde la raíz del primero Es A más 7 Y la raíz del tercer término Es B Menos 6 Estamos Entonces sería A más 7 Más B menos 6 Veamos si hay términos semejantes Sería A Más B 7 menos 6 1 Al cuadrado Ahí sería un Un caso especial Veamos acá Tengo La raíz cuadrada De esto Es 2Y Más 3 Si 2Y Más 3 Al factorizar Dos números Que he multiplicado Tengo Menos 28 Y restados Más Más por menos Da menos Sería 3 7 y 4 7 y 4 Si 7 por 4 28 7 menos 4 3 Factorizamos Pero Acá sería 3 más 7 Son 10 Y acá sería Menos 1 Ahora 2Y más 10 Tiene un factor común Que es 2 Si Y más 5 Y acá no tengo ningún factor común Termina ahí acá De la misma manera Hacemos este 6Y Menos 1 Por 6Y Menos 1 Entonces Menos Menos por menos Da más Dos números que multiplicado De en 14 Y restado Menos 5 7 por 2 14 Ahora Lo que hacemos acá Es 6Y Menos 8 Y acá 6Y Más 1 Aquí hay un factor común Que es 2 2 Sería 3Y Menos 8 Entre 2 4 Por 6Y Más 1 Aquí Terminamos la factorización Le damos para este caso La raíz sería 2 M Más N La raíz cuadrada de esto Es esto Y la raíz cuadrada de 4 Es 2 Y la raíz cuadrada de N Menos 2 al cuadrado Es N Menos 2 Entonces aquí Sería 2 Si gustan Multiplicamos 2M Más 2N Menos Lo que es N Menos 2 Y esto sería 2M Más 2N Menos N Más 2 Y nos quedaría 2M 2N 2N Menos N N Más 2 Esto Elevado Al cuadrado Veamos para el caso 7 Hay que factorizar Todo este término 2, 4, 6 Hay 8 términos Vamos a agrupar Los primeros 4 Que la letra en común Sería A Para todos Eso es lo que En primer lugar A Sería MX Más NX Más MY Más NY Más Ahora El factor común Para todas Es B MX Más NX Más MY Más NY Ahora Para estas 4 Fíjate bien Existe un factor común En este caso Por pareja Aquí sería Voy a factorizar esto X M Más N Más Y Factor de M Más N Si Aquí está Acá sería El factor común De todo esto Sería Una vez más X M Más N Más Y Factor de M Más N Fíjate bien Acá hay uno Dos Y Tres En este caso Entonces Al finalizar Todo esto Sería A más B Factor de Quién Factor de X Más Y Y factor de M más N En este caso Podemos dejar M más N Factor de X Más Y Y ahí Terminaríamos La parte 7 Veamos Para el caso Número 8 Utilizando Factorización Vamos a Calcular El resultado De las siguientes Operaciones 992 al cuadrado Menos 1 Fíjate bien Aquí hay Una diferencia De cuadrados Perfectos Donde La raíz cuadrada De esta Es 999 Y la raíz cuadrada De 1 Es 1 Por 999 Menos 1 Si hago esto Que me va a dar Me va a dar 1000 Y Acá me va a dar 998 Y al multiplicar Eso Por eso me va a dar 998 1000 Ok Estamos Vamos al siguiente Caso También hay una Diferencia de cuadrados Que sería 550 Más 450 Factor de 550 Menos 450 Esto Más esto Que es lo que me da Y A esto Le voy a multiplicar 550 Menos 450 Es 100 Y 1000 Por 100 En este caso Me va a dar 100000 Ya Ahora Acá Esto es igual A 98 Al cuadrado Más 4 Por 98 Más 2 Al cuadrado Este es como un trinomio cuadrado Perfecto Si La raíz del primero Más La raíz del tercero Elevado Lo que es Al cuadrado Estamos Y esto 98 Más Más 2 Nos da 100 Si Y Y lo vamos a elevar Lo que es Al cuadrado Y 100 Al cuadrado Nos va a dar 10.000 Una vez más Acá Sería La raíz De 995 Al cuadrado 995 Más Y 995 Más por menos Da menos Dos números Que multiplicados Me den menos 10 Y restados Me den 3 Veamos 5 Y 2 En este caso Si 5 y 2 5 menos 2 3 5 por 2 10 Entonces acá sería 1000 Por 993 En este caso Al hacer las Operaciones Y eso sería 993 Mil Ya Y ahí Hemos culminado Practica lo aprendido De primer año De bacherato Bendiciones a cada uno De ustedes Y sigue con nosotros 4 10 10 13 13 15 15 16 16 19 19